Ya no sé decir hablar, te amo y no te puedo hablar Tus recuerdos no se van, no se van, no se van Algo en ti te debe volver y algo en ti te debe encontrar Tus recuerdos no se van, no se van, no se van Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvidas Amor así no te olvidas, no se van, no se van, no se van Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvidas Amor así no te olvidas, no se van, no se van, no se van Y ahora, seguimos Con la mano arriba, 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 arriba Y ese codo que dice, dice Quédate que bate, quédate, quédate, quédate No, mira, cuántas mujeres soltaron en la pista esta noche Y dónde están los caballeros que les dieron con permiso Ahí está, ahí está, ahí está, ahí va El burrito Y si, oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye